Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Tengo que decir que no me convence del todo el pelo que tengo Sinceramente, no sé, me acabo de ver y en plan No sé, no sé, me hace un poco ahí No me convence del todo, pero bueno Mi gente, hoy es sábado, sabadete o eso, creo, dejadme que lo verifique Exactamente, es sábado 18 Y nada, hoy que toca a mi gente, pues obviamente un reaccionando Tengo que decir que vamos súper bien en el canal Ahora un poco cambiando así de contexto y todo esto Estamos cerca de los 300.000 Estamos en 292.000 prácticamente Faltan apenas 13 personas para los 92.000 Vale, o sea, es una medita locura Y en fin, en el canal secundario vamos también súper bien Y tengo que decir que estoy súper contento, la verdad Ya no solo con los canales, sino con todo el apoyo que estoy recibiendo de parte vuestra, sinceramente De hecho, fíjate, esto también otra fuera de contexto Como todo en mi vida, que es como empiezo a hablar de una cosa y acabo hablando de café, tal cual, ¿vale? Y es que bueno, estaba pensando en plan, tío, me molaría volver a subir GTA de nuevo al canal Aunque sea el secundario, ¿vale? Porque, hostias, tengo muchas ganas de que venga GTA 6 Y, no sé, para estar así acostumbrados un poco a todo el tema de la dinámica La verdad, para la gente que no lo sepa, yo estuve jugando durante muchísimo tiempo a GTA De hecho, yo jugué a todos los GTA, ¿vale? Tanto los Hachan Andrea, Ville City, en plan, todos, ¿vale? De hecho, tenía el GTA 5 primero para la Play 3 o Play 4, creo que era No recuerdo para cuál era primero, sinceramente Luego me lo compré en el PC y luego también lo tenía en la PS4 No, no recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, lo que iba, si queréis que suba ese GTA i5 a tope de Power En el canal secundario, pues decídmelo, ¿vale? Porque, no sé, estoy bastante janita, pero eso sí Me gustaría siempre jugar con vosotros, ¿vale? Porque jugar con Giris, pues como que no, ¿vale? Me gustaría siempre jugar ahí con vosotros, ¿vale? Que me dijierais Caramelo, pues así se organizan las carreras Porque, si os digo, la verdad, no tengo ni idea de cómo se organizan las carreras esas Ya que nunca supe cómo hacerlo Siempre jugaba entre mis amigos, entre colegas y tal O contra Giris, ¿vale? Y nada, mi gente, ahora sí que sí Vamos directamente con esto porque no me quiero enrollar mucho más Y vamos allá, hombre El Ace más rápido del mundo Creo que son 3 segundos de Ace Pues sí que es rápido, sí Tengo que decir que sí que es rápido Madre mía Me ha gustado Aparte, la música que tiene ¿Puede estar de qué cojones es? No me suena nada Ah, bueno, supongo que hay una matrizca Una canción rusa Me tenemos aquí a bolo Si nos ve, bolo Por si te ha ocurrido una polémica Un loco No sé, coño, mijito Ha ocurrido una polémica bastante tocha con The Kuzling Noob ¿Vale? The Kuzling Noob Ha sucedido una polémica bastante tocha Porque por lo visto Igual lo pongo, lo hago, lo explico en un vídeo aparte ¿Vale? Toma, eso es un... Me parece un poco guarro A ver, tampoco tiene mucha lógica Mucho... Mucha habilidad ¿Sabes? Que ya sé que tengo un puto pixel Y espero que pase algo ¿Sabes? ¿Sabes con certeza que no te va a matar? Pues porque... Es un puto pixel Un agujero Es un puto guarro, ¿sabes? Bueno, aquí va Que bueno, se ha metido una polémica Y sin crearlo en ese sentido O así, no lo sé Pero bueno, a The Kuzling Noob Le han quitado una skin del desarrollador ¿Vale? Que tenía él porque fue beta tester Es decir, fue uno de los pocos Me ha parado un momentillo el vídeo ¿Vale? Así lo explico Porque están acá hablando en un idioma No sé si es chino, japonés O alguien, sinceramente Pero bueno A lo que iba Le dice cheater Tú, la madre que lo parió Por lo visto The Kuzling Noob Antes era beta tester ¿Vale? Lo que viene siendo Un probador de juegos Pues como probó por primera vez O fue de los pocos Que probó Rainbow Suicide al principio Le dieron una skin De desarrollador ¿Vale? Esa skin se supone Que se la quedaba para siempre Pero resulta que se la han quitado ¿Qué se la ha quitado? Se la ha quitado Rainbow Suicide ¿Vale? De hecho os pondré ahora mismo Una captura en pantalla Que lo he puesto por Twitter Y es súper Random Es en plan Pensaba Dice The Kuzling Noob ¿Vale? En plan Pensaba que El día de los tontos Digamos De los tontos inocentes Había pasado ya Pero Parece ser que no En plan Me ha desaparecido La skin de desarrollador Y le contesta Rainbow Suicide A través de su cuenta oficial Dice Esto es para los desarrolladores Actuales Los antiguos Ya no tienen como cabida En plan Pues mira De la mosquita de punto Sabes en plan Tío ¿Por qué? Y resulta que The Kuzling Noob Se estuvo quejando muchísimo Del estado del juego ¿Vale? Se estuvo quejando mucho De que hubiese tantísimos fallos Tantísimos cheaters Hackers ¿Vale? ¿Qué hizo Rainbow Suicide? Quitarle eso manualmente Porque eso se lo han quitado Han entrado en su cuenta manualmente Y se lo han quitado ¿Vale? Se lo han murrado Esa skin del juego Esa skin obviamente Solo era exclusiva Para desarrolladores En este caso Para beta tester Que eran las personas Que podían O que pudieron jugar En ese momento A Rainbow Suicide ¿Vale? Antes de que todo esto fuera Supongo que absorbido Por Ubisoft Etc ¿Vale? Porque obviamente Ubisoft Se metió al juego Dentro No sé Tiempo más tarde Pero bueno Sigamos con esto Lo dicho Si queréis que cuente Esa historia Un poco más en profundidad Pues lo dejaré No sé Igual le hago otro vídeo ¿Vale? Con eso Simplemente hablando de ese tema Porque creo que es bastante interesante Porque en plan tío En vez de coger y centrarse En quitar Chetos de juego O arreglar bugs Se centran en Quitar una skin A The Goodly Noob Que sí Que puede ser todo lo tóxico Que tú quieras ¿Vale? Porque de hecho Yo hice un vídeo Relacionando a sus jugadas y tal Y dice que Me parecía En plan Me gustaba como jugaba Pero era muy tóxico ¿Vale? Pero una cosa no quita a otra Soy muy imparce en ese sentido Y aunque una persona No me caiga bien Por su forma de jugar O su actitud No significa que No sé Que esté en contra de todo ¿Vale? Y en este caso Creo que no tienen razón A la hora de Tío Se está quejando por algo Que deberíamos quejarnos todos ¿Vale? Que es el estado del juego Los hackers y todo Y por eso le han quitado eso Como Ah sí Te quejas del juego Pues te quitamos esta skin ¿Sabes? Bueno En fin Sigamos Ah no Están en inglés Tío ¿Por qué me parecía Que hablaban a chino Tío? Ah porque hablaba Demasiado rápido Tío Puto suelo Heine Seaters La madre que los parió Vaya tóxico Tío Eso de Heine Es como Good Night En plan Buenas noches Mierdas ¿Vale? Seaters Es como eso Como mierdas O Es como un insulto Más Más eso Seaters Eso es como mierdas O basura En plan Pedazos de basura ¿Sabes? Algo así Y eso en partidos Oficiales Pues en fin Bueno Son de clasificación Supongo que serán No sé qué son A tope A tope Con el innombrable Diablo Se la hizo Diablo Vale Pues uno versus dos Y tiene ahí el Sedax El Defuse Y lo mata Mira ese Esto cagado Deja por ahí Deja por ahí Y se mata Muchas luces No tiene La verdad Amigo Jackal Muchas luces Usted no tiene Clash Es el innombrable De hecho Subí un vídeo Con el ayer ¿Vale? Con ella Me has dicho Toma En la boca Para que vuelva Toma Venga El siguiente A ver ¿Quién va ahora? Turno A ver Si el siguiente Ahí va Muy bien Mijo Muy bien Muy bien Mira el Fabio Tú que has salado Muy bien Me parece muy interesante Aquí el gameplay La verdad Súper bien comentado Si No quiero hablar Para no parar Su gameplay ¿Vale? Me gusta como comenta La verdad es que si Tiene toda razón Fabián lo que está diciendo No está diciendo nada A la gente O sea Es mentira No sé Yo entiendo que Que sí Ah mira Si habla Joder Pensaba que era un mimo Vale vale Pues muy bien La verdad Haciendo ahí El Fabián Torreta Que salado Tú Perdón Yo no pondré música ¿Vale? La música esta puede estar En este caso Es de aquí del compañero Pero no pondré música Porque me la quitan toda No entiendo Pero es que me la Desmonetizan toda De hecho También me siguen llegando Reclamaciones de vídeos De hace tres meses Todavía O sea Aparte de los vídeos Que os enseñé Más todavía ¿Sabes? O sea Ahora Del canal secundario También es en plantillo Tiene ningún sentido Vaya Vaya Bikini body ¿Qué fue eso? Eso fue un poco Mala suerte La culebrilla El culebrini Que va y que viene No puedo moverme No puedo reforzar No tengo No tengo arma What the fuck No puedo reseñar Mi teléfono Ayúdame Ubisoft Hostia No va a hacer nada Está abogado Mira King George ¿Estás Me Lala En partida King George No digas nada Te van a quitar skins No digas nada Por favor No te metas con Ubisoft No les digas Que arreglen su juego Por favor ¿Ves? A gorra A gorra Para ni a su casa Se la van a quitar El juego está perfecto Gente No puede ser Han ganado Porque son mejores No porque no hubiera nadie En el otro equipo ¿Vale? No digáis que es culpa del juego No Exacto Hay Easy Noobs ¿Por qué? Porque han sido mucho mejores Claro que sí Grande Ubisoft Aquí El pechito ¿Vale? No me quitéis nada Por favor Todo lo que tengo Gracias a mí ¿Vale? No Por favor Mátalo Y se mata el solo Madre mía A ver Ese C4 Era necesario Pero completamente También te digo Pero bueno Que el chaval Tira un C4 Que lo tire Si querés Suyo Tiene todo su derecho Espérate que ahí va otro Madre mía Pégale 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 en toda la boca Amigo Madre mía Si yo no sé Si yo no sé Para qué se esconde Si no hace falta Si no lo hubieran dado O sea Si hubiera estado De frente o debajo De la ventana Y los mataba a todos Porque madre mía O sea Estamos jugando Con el monitor apagado O la tele Apagado Salta Salta Y vete Para las caderas Madre mía Cuanta explosión No Tiene demasiada Tiene mucha saturación Es que tiene mucha saturación En el juego Tío Aparte de verse un poco Como el culo Venga Flipado A tu casa Tiene mucha saturación En el juego Tío Le ha subido mucho La mierda De la saturación No tengo ¿Qué he dicho? ¿No tiene ningún control? No sé A qué se accede No sé Mira El pengu El pengu tú Vamos Se ve que era él Porque Entré hace poco En un directo suyo Tenía esa imagen Digo ¿Por qué se pone Esa media imagen Ahí? Ah Se lo queda arriba No pasa nada Porque es pengu Uno versus tres Creo que ha tirado Al suelo Pero no se ve Porque no hay Hay una escalera principal Y viene otra Por lo que me dice De bodegas Se va al puto suelo Porque son así De fraggers Los otros En vez de ir De forma organizada Y tal Pues nada Van uno a uno Para medirlo lentamente O pengu Hostia Mátalo Acaba con ese perro Ahí Lo siento Perdón Perdón Grande ¿Veis como Lo habéis tirado Es que pengu Son un crack Grande Vengo el penguino Bien ahí Muy bien Mejito Muy bien Ahí al puto suelo Venga al puto suelo Siguiente Venga 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 Gente Hostia 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 Bueno Ese estaba Tira en el suelo Lo he rematado Gente Viene el tornado Que se haya El clay Sal El Clutch Viene el tornadar Parece que no Parece que si Vale Lo acabo de ver No lo he visto Tiene otra Más naturaleza Y esta Están empanados Estos que son casuales Lo sabía Porque vaya Trolls Pero tengo una cosa Muchas veces hay más Tía que raro se escucha Tío Hay más tryhards En casuales Que en rank Os lo digo Y ya que es así A ver A mi me gusta Sinceramente Pero hostia Hay un cambio De niveles En plan Coño Que parece que las casuales Son las rank Y las rank Son casuales Tal cual Sonido un poco extraño La verdad Un poco de culo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Chaval Estás pensando Digo Porque ha dicho Yo maté a Kali Si estás tú solo No es que te enteras Y te la info Mientras que tú lo sepas Que más te da A no ser que seas Un comentador Entonces si me gusta Como Fabián Fabián Un experto comentador Vamos a comentar La jugada que ha hecho antes Y al dedillo La verdad Que buena Mantenía esa rotación Uno versus uno Lo otro debería estar En el pasillo Debería estar en verdes No porque verdes Ha llegado el Ay 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 Muévete mucho Madre mía La eco Que rata Dígase amigo Muy bien Lo has hecho muy bien Nada Que nos acaban la cuenta Tengo que preocuparse Gente Que había un hacker Y nada Ya le hemos quitado El hacks De Banjo-Kazoo Uy Aquí parece que Estaba alguien jugando Perdón Al Left 4 Death 2 Vaya usted Le venga el micro Ahí le acaban de matar A su compañero Desde la trampilla De arriba De No sé como se llamaba La verdad No me acuerdo Parece que va a entrar Parece que va a entrar Parece que va a entrar Un al pozo Tiene el Sedax Sabe que tiene una trampilla Vale Que sabe que mata a su compañero No piensa moverse La verdad No sé si es buena idea O mala idea Pero según estamos viendo En el clip Pues será muy buena idea La verdad Un poco de pistadillo Buena amigo Muy buena El carajaro Habíamos visto ahí Espérate que Blitz Madre mía Blitz Blitz ahora es mago ¿Vale? Así que como estamos viendo Hostias ¿Qué? ¿Qué es el Cerso? ¿Cajones? ¿Pero por qué no mata a Pulse? Vale ¿Qué? Ah, que se supone que Pulse O sea, Pulse está debajo Madre mía 10 de 10 gameplay Ay, 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 ay Tengo la empanera Tengo la empanera Tengo la empanera Estaba te concentrado Toma Se mata Se mata Solo Se mata 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 Qué emoción La verdad Los chavales Ahí Cómo me alegro Por ello Dios Cómo esquiva Qué crack Joder Cómo me han esquivado Oye Voy a hacer yo eso Y me como más tiros De los que podía haber esquivado Hostia Un poco panado Te digo O sea, salta Le cae encima Y Muy bien amigo Muy bien Qué están diciéndole, tío No tiene mucho Y te digo Lo que están ahí Lo que están hablando con él Bueno, no hay que hacer Quejarse del plan Chavales Tiene el chaval de seda Deja que plante Cojones Qué pesadilla la gente Ahí Qué pesado Pues no sabrá El que tiene que plantar Pues no lo ve Que está plantando Madre mía Qué pesado Lo que están de fondo Muy bien Amigo Muy bien Has cazado a ese rico Muy bien Crack Let's play Ahora es una Explay Pero antes ¿Qué estás haciendo? Se los metió así Qué rabia, coño Está ahí con sus extras locas, hombre ¡Hala! Y se come la trampa Que está metida en la ducha Tal cual Se come la trampa Que no está Míralo Qué buen juego este La verdad Qué bonito Muy buen juego Madre mía Madre mía La noma Madre mía La papa que lleva Muy bien hecho Muy bien hecho Amigo Muy bien hecho Bien controlada la situación Grande crack Y encima te ha hecho Claro que sí A tope Fuera Que me ha hecho Tbe No Gracias por ver el video.